Señores buenas tardes Después de varios años la verdad de desidia como mínimo unos tres o cuatro desde que compre el poderoso o mejor dicho la garrapata me decidía ahora si a cambiarle el aceite de la transmisión es una transmisión estándar no crean que es una transmisión automática aunque muchos y yo era uno de ellos pensaba que la transmisión estándar no llevara aceite debido a que no es por presión hidráulica ni nada de eso me fui para atrás hace varios años que me puse a leer de que llevaban cierto tipo de aceite lógicamente no es aceite de motor es aceite de transmisión especial no se vayan a equivocar a la hora de pedirlo en la refaccionaria dígale que es estándar no es de la transmisión automática son diferentes no grabe todo el proceso porque me hace falta me hace falta mi cámara con el tripié no me he puesto a buscar la memoria la verdad ni siquiera la cargue ni nada y ya tenía bastante rato de desidia queriéndolo hacer y pues ahí les va les voy a dar un tour ya en primera cosa quité el amortiguador porque se van a hacer unos arreglos de la de lo que es la base que va allá arriba de la base que va aquí atornillada porque ya está más para allá que para acá pero bueno se quitan regresando a la transmisión se quitan todos los tornillos de alrededor y se le pegan unos golpecillos muy leves en la parte de aquí para que se despegue la disquetapa que trae el detalle fue que no se alcanza a ver muy bien pero ahí si se alcanza a ver que a la hora de destaparla lógicamente le puse el bote este aquí abajo porque no tenía otra cosa estoy haciendo un cochinero aquí en el suelo pero pues ni modo quería grabar el video fíjense el color del aceite bueno o lo que queda del aceite a esto le entro agua no se como pero no entro agua y perdió completamente las propiedades ya no está funcionando como debe y quien sabe hasta hace cuantos kilómetros está así era lo que quería enseñarles de la importancia de darle mantenimiento a su carro ahorita les voy a enseñar como quedó la cubeta esto es lo que salió lógicamente aquí está la tapa como ven no lleva su empaque pinche silicón como siempre la porquería de trabajos con silicón señores regresamos a lo mismo ahí hay un video de la importancia de los empaques esto es puro silicón silicón significa que le entró agua por la parte de aquí abajo y estos son los resultados espero que no se haya dañado lo que son los cambios o las marchas o como le quieran decir debido a estas hermosas prácticas mejor no les digo a que huele el aceite porque está entre popó agua echada a perder y pues la verdad no se que otra cosa se les puede asemejar pero huele bastante mal esto es lo que salió seguimos seguimos desbaratando de ratito les he hecho otro video